Esta es una roladora horizontal de perfiles, 5 pulgadas de espesor, los rodillos, son 3, aquí es la alimentación, puede regular la velocidad, sencillo tablero. Vamos hacia el otro lado, vamos hacia el otro lado, ahora vamos a mover el que alimenta la presión, respondo en un sistema de volante, una niebla mecánica, a ver, empujando hacia adentro del volante, va ejerciendo la presión. Dale al revés, chaparro, por favor. Ahí se va viendo la separación de los rodillos, de acuerdo al espesor de amplio, de placo, de tubo, de cualquiera, motores de 40 caballos, es un torque muy grande, puede derrotar. Poner hasta cédula 80 con los herramientales adecuados, cédula 80 y 4 pulgadas.